Música Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se suman al pueblo cubano y a los miles de ciudadanos que se manifestaron pidiendo libertad en toda la isla. ¡Libertad! ¡Libertad! Juntos, el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática, presentaron un adelanto de la canción Libertad. Creo que es un momento ahora de esperanza, una luz que vemos que grandes hombres y mujeres han hecho cosas en Cuba, que es lo más difícil, que han tenido un coraje impresionante y estamos tan agradecidos que de alguna manera yo quería y Tony, todos los miembros que han estado en este proyecto. lo han hecho con el corazón como si es una carta de amor y una carta de esperanza a nuestro país. El tema busca comunicar al mundo que ya es hora de que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del tolitarismo. Es un mensaje de solidaridad con los que están en la isla. Estefan puntualizó que a la vez es un llamado a la comunidad global para unirse y apoyar los esfuerzos del pueblo de Cuba hacia una nueva vida. Y como la famosa patria y vida, Libertad busca convertirse en un himno que refleje la historia de dolor y sufrimiento de los cubanos a causa de una dictadura que según Estefan ha robado el derecho a todas las libertades esenciales de los seres humanos en Cuba. El videoclip se encontraba en plena producción cuando estallaron las protestas en Cuba. La música cuenta con la participación de dos jóvenes artistas cubanos, Yailenis y Jonsien. Todos los que trabajan lo puedan lograr, todos sus sueños se puedan realizar. Creo que ese es el mensaje de la canción, de dar luz y esperanza a cada corazón y saber que nosotros estamos aquí, siempre estamos orando por ellos y nunca vamos a dejar de trabajar y de luchar por esa libertad que tanto deseamos. Se espera que el tema haga su debut próximamente. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.